En esta ocasión vamos a hablar brevemente sobre el significado simbólico de la luna como es bien sabido y como se explica en toda la literatura esotérica la luna es tal vez el símbolo que se considera el símbolo más complejo y más difícil de explicar de toda la simbología astrológica ¿Y por qué? Porque es nada menos que el símbolo que pertenece a esa faceta o a esa clave fisiológica del ser humano Las emanaciones o las radiaciones que dan las jerarquías lunares son las que forman el cuerpo y rigen la evolución fisiológica del ser humano Como es bien sabido esa evolución es muy compleja El cuerpo del hombre ha cambiado muchísimas veces en todo su proyecto evolutivo ya que se presenta desde estados mentales estados en que tenían una forma prácticamente atómica muy distinta a la que tenemos ahora y se cree que va a seguir evolucionando en una forma muy compleja Así pues la clave fisiológica del simbologismo esotérico antiguo es como ya dijimos uno de los temas más difíciles y más complejos de estudiar en la metofísica y en la simbología teosófica La señora Elena Blavatsky dio algunas pautas y algunas ideas sobre el significado esotérico de esta clave fisiológica en su famoso libro La Doctrina Secreta y eso lo hemos tratado en algunos videos anteriores Pero ahora vamos a presentar un artículo aparentemente sencillo en palabras muy sencillas que presenta esa maravillosa metafísica venezolana que es Connie Méndez en un libro llamado El Nuevo Pensamiento Ese libro trae unos artículos y un compendio de unas revistas que se publicaron hace muchas décadas en Caracas el mismo nombre, donde la señora Méndez que es famosa por haber dedicado gran parte de su vida a explicar las verdades metafísicas en términos muy sencillos en términos muy coloquiales en términos que le llegan prácticamente a todo el público latino y así que volviendo a nuestro objetivo en este video veamos lo que dice la señora Connie Méndez en su artículo metafísica, entre comillas de la luna y de su origen dice así entre tantas conjeturas que pululan acerca del origen de la luna vamos a dar una versión que aunque no podamos llenarla llamarla como verdad metafísica es posible que salga su verificación muy pronto y agrega la tradición dice que la atmósfera del planeta tierra estaba cargada de la energía mental destructiva emanada por sus habitantes y es lo que la mantiene inclinada pero como fue que se inclinó pero como fue que esto dio y que tamaño choque o sacudida sufrió para sacarla de su posición perpendicular pues dice la señora Méndez que hace muchos ciclos eones, edades, posiblemente millones de años cuando los hombres conocían la ley del mentalismo pero la empleaban egoístamente usaban el poder mental humano para fines ambiciosos de arrogancia y lujuria hasta que los directores plantarios tuvieron que tomar medidas drásticas así que la perfección de las puras fuerzas vitales comenzó cuando las primeras exuberancias de poderes psíquicos en que los hombres formaron una jerarquía sacerdotal en el antiguo continente Atlanti ya se sabe que estos eran magos negros que dominaban el mundo de entonces y derrumbaron todos los conocimientos de la mente cósmica usaban sus poderes para el mal así que se hicieron necesarias medidas extraordinarias pasaban el resto de la raza en el planeta y los altos poderes, o sea, las jerarquías celestiales tuvieron que planear y ejecutar la destrucción del continente Atlántic y de toda su gente hasta el propio suelo que ocupaban aquellos ocultistas saturados de vibraciones lujuriosas y egoístas tuvo que ser sacrificado pues se hizo inepto para continuar formando parte de nuestra madre de nuestra madre planeta Tierra así que la parte de Tierra corrupta fue socavada de lo que ahora es el Océano Atlántico y lanzada al espacio donde se volvió la masa inanimada que se conoce con el nombre de Luna la Tierra tambaleó como un ebrio bajo el impacto de esa terrible operación quirúrgica y aún continúa bamboleándose en contorno a su eje por efecto del shock de la estipación de tan grande porción de su cuerpo así que antes de la catástrofe un clima tropical se extendía por toda la Tierra hasta los propios polos los residuos de animales y plantas tropicales aún se encuentran en las zonas glaciales mudos testigos que un cambio grande y repentino ocurrió en un momento en la relación en que el planeta con el sol así que la retirada del calor causó un frío anormal a los polos en aquel entonces congelando la lluvia que se fue amontonando hasta formar capas de gran profundidad esto trajo la era glacial que perduró miles de años y la cual nos es recordada con los vientos helados del norte y los meses de frío y de nieve sin embargo la Tierra poco a poco va recuperando ese equilibrio y a la razón será restaurada a su prístima edad de oro cuando según la Biblia todos los desiertos florencerán como la rosa en cuanto a que la luna esté deshabitada nada hay más incierto lo que ocurre es que los ojos del cuerpo no ven sino lo sólido no están hechos para ver cuerpos sutiles de los cuales todos poseemos cuatro primero hay un lema metafísico que dice la naturaleza detesta el vacío donde quiera que haya un espacio viene algo a poblarlo o ocuparlo de inmediato pero tiene que ser algo de la misma naturaleza que el espacio correspondiente por ley de atracción así que ese espacio no puede ser ocupado por humanos porque estos precisan de oxígeno sus componentes así como en el elemento agua existe vida acondicionada para perturbar en ella para perdurar en ella como los peces en la luna hay seres acondicionados para existir oxígeno aire, agua por ejemplo los llamados espíritus del astral entre comillas que no son otra cosa que materia menos densa así pues las energías gelectiales que habitan la luna son de materia astral en otras palabras hay una especie que puede sobrevivir sin buenas condiciones de la luna precisamente es que cualquier otro planetario no podía soportar así que en el colmo no existe desperdicio los seres que fueron expedidos de la tierra la ley de equilibrio universal quedaron nacidos a su morada natural la luna prisioneros de la gravedad terrena habían sido magos negros que aprovecharon sus poderes para deluminar a otros y mantenerlos prisioneros de sus caprichos esa ley de equilibrio universal llamada karma equilibró el abuso colocándolos en sitio desolado por tanto tiempo como le exigiera la ley para nivelar la deuda ya parece que se va agotando el karma de los lunarios porque al pisar la luna el hombre en la tierra llevó una mirada de vibraciones que de vida de vida nueva al solitario satélite así que las almas que por tantos eones han permanecido mandando a la tierra influencias lunares benéficas para la vida y alimento de los seres a quienes antes dañaron benéficas porque son sobre todo las cosechas sobre las mareas la menstruación que rige la reproducción humana etcétera y que contrarrestan de esta forma las vibraciones lunáticas que sólo perturban a aquellos llamados locos entre comillas cuyo yo inferior entre comillas aún vibran en planos paralelos al de la magia negra así que todos nos ayudamos los unos a los otros al subir entre comillas el hombre a la luna atrae las miradas y pensamientos de los demás terrenos despegándose de esta forma las mentes de los problemas físicos de los problemas diarios olvidándolos momentáneamente y dejando que las cosas encuentren su acomodo que no lo logran mientras la mente esté fija en ellas para terminar dice la señora Méndez esta es la ley metafísica que tú conoces pero ignorada aún por la mayoría de los terrenos y siendo la causa por la cual no logran manifestar sus dedos esta puede ser una versión muy resumida muy sencilla de lo que puede ser el origen geológico de la luna y sus implicaciones metafísicas